Vamos a comenzar. Acá tenemos la tela ya cortada por el patrón, parte de la pera y parte trasera. Vamos a comenzar realizando la costura con los hombros. Vamos a ubicar la parte principal así. Realizamos la costura con un overlock. Tenemos ya la costura de los hombros también con overlock. Un zig zag también lo podemos colocar. Ahora vamos a voltear para colocar en la parte principal, en la parte delantera, un detalle. Un detalle muy bonito. Por acá tenemos un aplique que vamos a colocar justo en los laterales así. Vamos a adornar este reyux suéter con este aplique que tenemos acá. Vamos a dejar un centímetro y medio aproximadamente en los laterales para colocar este detalle. Subimos un poco y vamos a realizar una costura por acá para fijarla. Luego vamos a realizar la costura. Cortamos el sobrante y lo colocamos acá. Igual lo vamos a cortar de este otro lado. Colocamos el detalle acá en la parte delantera de los laterales. Ahora vamos a recortar esta parte. Colocamos así. Seguimos la misma figura de la filza. Eso es. Ya tenemos el motivo también adherido a la filza con las costuras. También recortamos este otro lado. Para realizar esta costura, primero le realicé unas costuras con hilo y aguja a mano para que no se nos mueva y nos queda un poquito. Y retiramos también las costuras que hicimos con hilo y agujas con otro color para ver por dónde vamos. Eso es. Retiramos el hilo. Ahora vamos a colocar las mangas. Acá tenemos las mangas. Recuerda que las medidas se encuentran aquí en el patrón. Igualito. Lo puedes hacer para que te quede igual. Tenemos así las mangas. Vamos a realizar la costura así. Colocamos las partes principales hacia adentro y buscamos la punta. Vamos a ir realizando la costura hasta llegar al otro extremo. También realizaremos overlock en ambas mangas. Vamos a ir realizando la costura hasta llegar al otro extremo. Colocamos ya la manga. Realizamos la costura. Dejamos medio centímetro y realizamos un modelo por todo el orillo. Nos queda así. La manga muy bonita. Ahora vamos a realizarle al cuello. Vamos a realizarle con esta banda que tenemos acá el cuello. Una tirita que le vamos a colocar allí como cuello. Esta tirita la vamos a doblar. Vamos a doblarla así como está, buscando la misma medida del cuello. Vamos a colocar el cuello así, justo en la mitad. Dobladita. Vamos a buscar medida. Comparamos los bordes así y dejamos un centímetro para realizar una costura. Cortamos el sobrante y realizamos la costura así. Hacerlo así. Eso es. Vamos a realizar una costura para luego doblar a la mitad. Realizamos la costura. Dejamos un centímetro. La dejamos a la mitad del cuello. Vamos a doblar la tirita así. Vamos a doblarla buscando la mitad. Tiene que ir así dobladita. Eso es. Fíjate. Ahora la costura la vamos a dejar de lado. Así. Vamos a colocar un anciller. Hacia adentro. Eso es. Y vamos a ir realizando la costura. Luego un overlock. Entonces colocamos el cuello. Doblamos el cuello. La colocamos a la medida. Realizamos la costura. También un overlock. Ahora vamos a doblar esta costura. Hacia abajo así. Y vamos a realizar la costura de despunte. Realizamos la costura. Bajamos la costura que tenemos acá. Y realizamos despunte por la parte principal. Así. Me queda así. Bajamos y realizamos una costura. Eso es. Ahora vamos a realizar la costura de los laterales. Así. Vamos a colocar las partes principales hacia adentro. Para cerrar nuestra franelita. Vamos a realizar la costura. Por acá con el centímetro que dejamos de lado. Y realizaremos un overlock. También de este lado. Realizamos la costura de los laterales. También un overlock en ambos laterales. Aprovechamos también de realizar el ruedo. Vamos a moverlo por el orillo de las mangas. Para realizar un ruedo. También en la parte inferior. Vamos a realizar el ruedo. Vamos a subir. Así. Un centímetro y medio. Para realizar la costura. Realizamos un ruedo. También el ruedo. También el ruedo de las mangas. Realizamos la costura de ruedo. Tanto de las mangas. Como de la parte inferior de la franelita. No queda así. Realizamos doble costura. Para que se vea más bonito. Este medio diseño. Tú lo puedes realizar haciendo nuestro paso a paso. Vamos ahora a realizarle otra parte a esta camiseta. Para realizar así el conjunto. Vamos con el short. Aquí tenemos ya el short cortado. Recuerda que las mangas se encuentran en el patrón. Tenemos tanto la parte delantera. Un poco más corta. Un poco más larga. Un aumento. La parte trasera. Vamos a realizar la costura. Tenemos las partes principales hacia adentro. Y vamos a realizar la costura por el quilo. Realizamos la costura entonces de la parte media. De hecho, también de este lado. Realizando overlock. Vamos a realizar esa costura. Realizamos la costura por la parte media del short. Y realizamos también un overlock. Tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Vamos ahora a realizar la costura de los laterales. Así. Colocamos las dos piezas. Con el estampado hacia adentro. La parte principal. Colocamos la parte baja. La parte de la entrepierna. Y realizamos una costura con overlock. También por los laterales. Realizamos la costura de los laterales. También en la parte inferior de la entrepierna. Realizando un overlock por el orillo. También realizamos un overlock. Acá en la bota. Y en la parte de la cintura. Realizamos overlock. Ahora vamos a doblar dos centímetros. O uno y medio. Así para realizar el ruedo. Y acá en la parte superior de la cintura. Le vamos a colocar un detalle. Vamos a colocar un detalle acá en la parte superior. Y es una blonda que le vamos a colocar para que se vea muy bonito. ¿Cuánto tenemos acá de blonda? Bueno, acá tenemos 50 centímetros de blonda. 50 por 1,50 de ancho. Que trae ya la tela. Y la vamos a colocar así. Vamos a realizar una costura. Única costura. Eso es. Y acá en la parte superior. Le vamos a realizar una costura alta. Para realizar unos ruches. A la misma medida de la cintura del choro. Vamos a realizar esos ruches. Para colocarlos acá. Realizamos la costura. Única costura. Y realizamos una costura alta. Para realizar estos ruches que tenemos acá. Vamos realizando los ruches. Y vamos a ir distribuyéndolos bien. Para que no queden amontonados. Al mismo ancho del choro. Lo tenemos. Vamos a ir midiendo. Vamos a ver. Falta un poquito de estirar más esos ruches. Eso es. Es muy fácil. Hacer esto. Eso es. Ahora lo vamos a poner del lado derecho. Y vamos a buscar la costura para colocarla en una de los laterales. También lo podemos dejar en la parte trasera. Vamos a dejarlo en la parte trasera. Eso es. Y vamos a colocar el choro dentro. Buscando la costura de la parte trasera. Para colocarla así. Con la parte de la costura de la cuota. La ubicamos y colocamos un alfiler. Para ir realizando la costura por todo el contorno de la cintura. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 12 centímetros, colocamos un punto, mientras que hacia la parte de adentro vamos a colocar 6, un espacio para colocar un punto y unir con línea curva así para obtener la cifra de la banda. Este punto lo tenemos con líneas rectas como las que tenemos acá, colocando un centímetro para la costura. Esta línea nos indica que es el doblez de la cifra, estas son las mandas. Vamos a armar nuestro conjuntico de niña realizado para niñas de 4 a 5 años.